Nuestra tierra es la tierra popular, es el alma de la leche, ven yo con mi cantar. Hoy la río de las artesancias, me llamo el salto, me vuelvo a hallar, me vuelvo a hallar. Recumplar a lo muy educado, a lo muy educado, a recharlo derrapado con alguna bostadón. Hoy la río de las artesancias, me vuelvo a hallar, 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 me vuelvo a hallar. La río de las artesancias, me vuelvo a hallar, 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 me vuelvo a hallar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!